Hola y bienvenidos de nuevo, soy Cese y hoy os traigo un par de coches bastante destrozados esto ha sido gracias a un hack de un atul con el rtm ha sido gracias a un atul del kinkrek que por cierto dejaré la atul en la descripción para que os la podáis bajar vale dinero, de acuerdo, así que bueno con esa atul lo que he hecho ha sido, digamos, modificar el juego para que los coches peguen un super salto, de acuerdo y con ese super salto lo que he conseguido es que los coches se deformen de una tal manera que se quedan super rotos como estáis viendo este tiene hasta la rueda salida, se me han quedado cada coche más destrozado incluso más adelante veréis que estoy en un taxi montado y con el taxista lo que he hecho ha sido liarla y he dejado el coche destrozadísimo, no sé ni cómo puede funcionar el taxi todavía en esas condiciones como estáis viendo aquí el taxi está super destrozado, más adelante os traeré otros taxis más que destrozado incluso se verá por dentro como está todo destrozado, como veis, ni se mueve el volante ni siquiera y lo de la radio lo tiene hundido es bastante épico y simplemente lo quería traer para que lo vierais y aquí lo tenéis, como veis, le sobresale a la cabeza incluso y a mí, el jugador que soy yo, me tiene metido por dentro luego lo veréis, que estoy como metido dentro del asiento y bueno, nada, espero que lo disfrutéis dadle a like y suscribiros para más vídeos ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!